¿Qué es el tema de los recursos hídricos de la región de Ojiín? El tema de los recursos hídricos de la región de Ojiín es sumamente importante. Es una problemática no solo de la región, sino de país y a nivel mundial. El definir estrategias, el cómo nosotros podemos trabajar para poder enfrentar esta situación, es a partir de informarnos realmente cuál es la disponibilidad, cuál es nuestra realidad. El agua cada vez va disminuyendo su disponibilidad, no solo en los caudales que discurren en los ríos, sino que también en la disponibilidad que hay en los embalses, como también en la acumulación de agua en nieve que tenemos hoy en día en la cordillera y también lo que son las precipitaciones, que nosotros hemos percibido que hay una reducción de las precipitaciones. Hoy en día la región está con un promedio de un 50% menos de precipitación, en comparación con un año normal. Esto afecta hoy en día a la agricultura, a todos los ciudadanos, la recarga de los acuíferos también. Las futuras generaciones son sumamente importantes hoy en día bajo estos escenarios. El contar con conocimiento, el informarse, el estudiar, es sumamente importante para nuestros jóvenes. Ellos son el futuro de nuestro país, de nuestro planeta, y ellos tienen que tener claro cuáles son los escenarios a los cuales se van a enfrentar. Y adquirir las herramientas hoy en día en sus colegios, en las universidades, para poder aportar a enfrentar la adaptabilidad de la sociedad frente a estos distintos escenarios de cambio climático. Nos estábamos tanto sobre el problema hídrico de la región, a pesar de que es un tema totalmente relevante, dado que es una zona agrícola. Me pareció súper interesante el tema, dado que obviamente nos afecta como zona, y nos capacita para poder tomar acción al respecto. Esta es una instancia muy buena para mentalizarse, para hacer un cambio de la perspectiva que tenemos del tema del agua, en San Fernando, en diferentes provincias, comunas. Hay que ver esto como una instancia para informarse, para conocer el tema, porque esto en un futuro va a ser muy alarmante, ya que el agua se está acabando en muchos sectores, y esto va a influir directamente en nuestra vida cotidiana, en lo que nos alimentamos, la agricultura, y es un tema muy bueno para investigar. ¡Gracias! 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 La calidad hídrica de la vida de los niños.